Bueno, buenos días, aquí estamos con Eric Triana, que nos visita desde Armenia. Hola, para frente, en la empresa Quindío Aventurero, en Benavista Quindío. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, tranquilo, tengamos acá un momento. Yo con chico, si quieres. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 12. ¿Preparados? Muy bien. ELEGALCIA ELEGALCIA ERIK QUE TAL? NA CHIMBA NA CHIMBA NA CHIMBA NA CHIMBA QUE PAISA ERA AHÍ ESTÁ GRABANDO TENGA LA SILA NABA 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 no, no las ué, no las ué ¡Solte, salte! ¡Solte! ¡Solte! ¡Pantanem! ¡Más, chitona, que habrá! ¡Así, se vea! ¡Suscríbete! Ya hay cafeteros desde el aire Por allá es Banal ¿Dónde está el camión? En Chubeyuca En Chubeyuca Es un vehículo Abinante Un vehículo Esto es una vez Pudentes Tampas Gracias.